Los saludos desde el municipio de La Ceja, donde recientemente se inauguró una ciclorruta. La Ceja, con el municipio de Palmira, en el Valle del Cauca, se disputa ser una de las ciudades más bicicletarias de Colombia. Por ello, saludamos a Wilmer Horacio López, secretario de Tránsito del municipio de La Ceja, a quien le preguntamos de qué va a servir este nuevo espacio. Con la cantidad de bicicletas, más de 30 mil que tenemos en nuestro municipio, con una población de casi 60 mil habitantes, nos sirve muchísimo porque ayuda a controlar la accidentalidad y a disminuirla. ¿De cuánto es la accidentalidad, Wilmer? En años anteriores, entre 4 y 5 casos, estamos atendiendo semanal y estamos atendiendo máximo 1 o 2 por semana. Este es de personas involucradas como ciclistas en accidentes de tránsito. También nos acompaña el alcalde de la población, Alberto Pateño Martínez, a quien le damos unos muy buenos días. Y alcalde, ¿va a continuar cómo se financió también este primer tramo de ciclovía? Muy buenos días. Realmente estamos muy contentos porque le estamos entregando hoy a la comunidad de La Ceja parte de una ciclorruta en 1.350 metros lineales por un valor de 643 millones de pesos, dinero es producto de regalías de la nación. Y complacidos porque, usted lo decía, este es quizás el primer municipio bicicletero del país y como tal entonces tenemos que preservar dos aspectos fundamentales. La integridad física y la vida de los transeúntes. Y esperamos que con este tipo de ciclorrutas se puedan conectar el espacio de los claustros académicos y por supuesto los accionarios deportivos. Esperemos también que a futuro nuestros sucesores evidentemente sigan con esta política de circundar el municipio de La Ceja en su periferia con el tema de las ciclorrutas que son tan importantes para la movilidad de las personas. Compañeros, es toda la información por el momento desde el municipio de La Ceja. Continúen ustedes en estudio. Gracias por ver el video.